Oscar Paulino Márquez, director del Centro de Comunicaciones, CECOM, en Irapuato fue ultimado a balazos a bordo de su camioneta. Frente al fraccionamiento Floresta, fue alrededor de las 7 y 15 de la mañana de la tarde del viernes que fue reportado a las autoridades sobre un hombre lesionado por arma de fuego en el semáforo que se encuentra a la entrada del fraccionamiento Floresta. Frente al fraccionamiento Floresta Frente al fraccionamiento Floresta Frente al fraccionamiento Floresta Frente al fraccionamiento Floresta Además, informó que una persona del mismo CECOM le era asernada para su cuidado y aunque no estaba de planta con él, si había alguien que tenía que acompañarlo, por lo cual investigarán el por qué no había nadie con él en el momento del asesinato. Frente al fraccionamiento Floresta 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 Frente al fraccionamiento Floresta